Nosotros en estas jornadas en Puerto Iguazú lo que estamos haciendo es presentando una problemática que nos afecta en cuanto a la siniestralidad vial y es el atropello a los animales y los siniestros que tenemos con atropellos de animales que no es solamente en Iguazú, sino que este es el puntapié, pero lo tenemos en todo el país. Nosotros tenemos más de dos accidentes por día en las rutas nacionales de todo el país con atropellos de animales, o sea, es un elevado porcentaje, tenemos en los últimos tres años hay más de 49 personas fallecidas en siniestros con víctimas fatales por atropello de animales y además todos los heridos y heridos graves que tenemos. O sea, es una problemática que la agencia la está trabajando, que está en agenda y que necesitamos comenzar entre todos a trabajarla, porque como agencia solamente no la podemos eludir, es un problema también de ver cómo modificamos las infraestructuras viales y es un problema también de control y de ver también la gente que conoce el hábitat de los animales que colaborar entre todos a armar esto. Por eso se están armando también mesas de trabajo con los parques nacionales y para poder lograr solventar este problema que la verdad que nos afecta y mucho. O sea que lo que de aquí va a salir va a ser un protocolo de cómo conducirse y qué acciones desarrollar a partir del conocimiento de estas estadísticas tanto de la muerte de personas como de animales, ¿no? Sí, es el puntapié inicial para un trabajo, es un trabajo bastante arduo porque las condiciones también en el país son diferentes, no estamos hablando de los mismos animales aquí en la zona de Iguazú que podemos hablar en el sur, pero en todos el siniestro vial es el mismo, afecta a la población y también por supuesto los animales que están siendo atropellados, hay animales que están en extinción y han sido atropellados.